Ya estamos de vuelta en Primera Pana Televisión, nos quedamos en la cápsula anterior, tú estabas diciendo que había una camioneta último modelo el día de la marcha y que pues una camioneta último modelo, ¿quién la compra? Pararon una camioneta, pararon una estación de gasolina y se bajaron seis tipos encapuchados, tipos que ya venían, ¿cómo? ¿Quién los paga? ¿Quién los mantiene? Claro, si hay quien los mantiene, si eso no se mueven solos, no se mueven solos, definitivamente, definitivamente, eso es algo que es un cáncer que se está expandiendo por todo el país. Mira, no es cáncer, no es un cáncer, está demostrándonos el señor López Obrador que no sabe gobernar, que no puede gobernar este país. Y 18 años para tanto, para esto. Y para 18 años de lucha, 18 años de combatir el gobierno, para esto que nos está tocando vivir, perdóneme señor, pero usted está atrasado, usted es mentalmente débil. Sí, terrible. Hay quien dice que el presidente López Obrador tendría una patología, una patología mental, una enfermedad mental. Claro que la tiene. No te puedo decir cuál es, ¿verdad? Pero hay expertos, expertos que dicen que si tiene algo y que valdrá la pena que sea sometido a pruebas para... Si lo someten a pruebas médicas, no les va a pasar. Bueno, él dice que está duro como un roble y que batea todavía arriba de 300. Imagínate, batea arriba de 300, es fuerte como un roble y soy presidente de México. Y además... Fuchi-fuchi. Fuchi-fuchi. Huácala. Huácala, por Dios. Es que ese es el arma para... Eso, Emilio, ¿sabes con qué se hace eso? No, es una burla. Es una burla para el pueblo. Es un insulto. Es un insulto por el pueblo. Y eso sí, el señor está soltando la calle a maleantes. Maleantes que cuando tomen fuerza no les va a parar a nadie. Ni la misma policía los va a parar. Ni la Guardia Nacional, ni el Ejército. Ni la Guardia Nacional, ni nadie el Ejército. Y entonces van a tener que recurrir al peso de las armas. No lo van a hacer. Y van a tener que matar gente. No lo van a hacer. Y yo no sé si el señor López Obrador va a tener los suficientes. Ya está usted de qué hablo, para ordenar que maten mexicanos. Pues aquí en Mérida, lo que te decía que es un cáncer que se está extendiendo por el país. La violencia la semana pasada vimos vergonzosamente como estos... El movimiento verde a favor del aborto, que en Mérida puede ser muy respetable, y me parece respetable estar a favor o en contra del aborto. Son posiciones respetables. Muy posiciones respetables. También, cada quien tiene sus argumentos. Pero la forma en que vandalizaron el monumento a la madre en la ciudad de Mérida y de Yucatán, de veras no tienen vergüenza. O sea, una estatua que data de 1910, años 20, de que tiene más o menos 100 años, hecha con mármol de Carrara, la pintarrajearon con pintura y el spray. Expertos de restauración dicen que no va a quedar como estaba originalmente. Y hay quien le está sugiriendo retirar esa estatua y poner una réplica por el alto valor artístico que tiene. O sea, poner una estatua de resina, de que sea fácilmente... Copia fiel del original. Una copia fiel. Y eso lo está proponiendo el maestro Ariel Avilés Marín. Y me uno a la propuesta del maestro. La que no me parece es de un grupo colectivo de mujeres de Mérida, que dice que hay que retirar esa estatua porque es ofensiva a quienes no están de acuerdo con la maternidad. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? O sea, ¿en dónde ya estamos? Se están disparando las situaciones en el país porque no hay control, no existe, no existe control en el país. No hay mano rígida. No hay, bueno, ya no quiero mano pesada ni rígida. Una mano que sea, que sea controladora, que sepa llegarle a la gente. Que pueda abrirle los ojos a la gente y que los guíe. Lo que hace este señor es salir a burlarse de todos nosotros los mexicanos. Esto no lo podemos seguir permitiendo. No se movió mucho en medio, voy a tocarlo en el siguiente bloque, pero tú sabes que el presidente se negó a recibir la semana pasada, el presidente López Obrador se negó a recibir al presidente de Chile. ¿De Chile? Sí, señor. ¿Por qué? Porque no le dio la gana. Pero, ¿qué cara? ¿Qué, qué, qué? Hubo un evento binacional, México-Chile, con motivo de 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio México-Chile. Y iba a estar presente, viniendo de Nueva York, de la Asamblea de la ONU, el presidente Sebastián Piñera iba a reunirse con el presidente López Obrador en México. No se dio y lo rechazó. ¿Y por qué no se dio? Ahorita vamos a ir a otra cápsula. En un momento regresamos. Este es el primer plan de televisión. Ahorita vamos a ir a otra cápsula.